Tenemos al otro lado de Sky, desde los Estados Unidos de América, a Mabel Petit, que nos va a contar las últimas noticias precisamente de las elecciones norteamericanas. Estamos hablando de algo que ya vimos en el año 2000 y que desgraciadamente se puede volver a repetir. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Hay una gran preocupación por parte de muchos del partido republicano, pero adicionalmente a ello de los que están cercanos a la campaña del expresidente Donald Trump, porque se dio a conocer en el día de hoy que muchas de las máquinas de votación de una de las más famosas empresas que está participando en el proceso de voto electrónico no se conectaron con los algoritmos externos terceros con los cuales se debía comunicar y que habían en todo momento pasado lo que es el test, el ensayo, antes de las elecciones y precisamente durante el proceso de votación adelantada, que es el que se está siguiendo ahora. Esto vino acompañado de otras dos denuncias graves. Una de ellas es que a raíz de la no presentación del sistema de identidad o de algún ID, hay una serie de personas que están ejerciendo el derecho al voto sin ser ciudadanos y sin estar registrados en lo que son el padrón electoral en cada uno de los estados. Vale la pena recordar que en los Estados Unidos las elecciones son estadales porque hay un sistema federal que integra a los estados, pero no hay una comisión electoral nacional, por ejemplo, sino cada uno de los estados que está encabezado por el secretario de gobierno de esos estados. En los estados que se consideran bisagras o los estados swing state, se han presentado una serie de inconvenientes y una serie de acciones que están siendo catalogadas como elementos que violan la integridad electoral. A todas estas, uno de los personajes que conoce, tal vez porque forma parte de las Big Tech, como es Elon Musk, ha empezado a ser una página de integridad electoral porque son tantas las denuncias que hay de violaciones o presuntas violaciones tanto a las leyes electorales como al tema de la integridad electoral que en esa página se abrió y empezó la gente también a colgar cada una de las incidencias que se veían en los diferentes centros electorales del país y se pudo evidenciar personas que han ejercido el voto con un ID 29 veces, por ejemplo, hay dictámenes que señalan que en el caso de las máquinas de esa empresa importantísima que está prácticamente prohibida mencionarla acá en Estados Unidos, los terminales no están conectados como deberían ser, nadie da explicaciones por parte de la empresa a pesar de que ya se ha solicitado y se hizo un llamado para que las personas que van a votar a partir de mañana porque ya los centros de votación adelantada están cerrados a esta hora en la parte del este de los Estados Unidos, pues estén en disposición de entender si lo que ellos están haciendo en materia de voto, es decir, ustedes llegan al centro de votación, se les entrega una papeleta, en el caso de Nueva York no se requiere el ID para que entreguen la papeleta, se procede a hacer la votación con el papel, luego ese papel ingresa a la máquina y esa máquina luego entrega el comprobante no al elector, sino al centro en el que se está desarrollando el proceso. En esas acciones que se han venido acometiendo en lo que es el voto por adelantado, se han recurrido a miles de incidencias producto de la no transparencia, de la violación de la integridad y de la ausencia de personas que sean capaces de reportar de manera abierta, hablo en el caso de la ciudad de Nueva York y de Nueva York, pero en otros estados también está ocurriendo. ¿Qué ha hecho Elon Musk? Primero, que está haciendo la denuncia pública, dos, hasta el momento no se sabe porque hay unos expertos que están estudiando, pero lo corto que hay en el día de hoy cuando se hacen públicas estas denuncias y las elecciones finales que se desarrollarán el día 5 de noviembre, pues no existe una capacidad en estos momentos que se conozca y que ellos hayan dado, por lo menos pormenorizado, que pueda hacerle frente a esto. Frente a lo cual, pues uno, tenemos una consecuencia importante porque si se viola la transparencia y la integridad electoral va a haber muchísimos problemas a la hora del reconocimiento de lo que oficialmente las autoridades de cada estado digan que fue el resultado, porque hay dudas sobre el proceso de cómo se está realizando. Y había un reporte que ya tiene aproximadamente tal vez un año, año y medio, donde se hacían recomendaciones sobre lo que podría ocurrir unos días antes del proceso que justamente se está dando y se denunció el día de hoy a través de autoridades que señalan que la empresa que se encarga de muchos contratos de votación electrónica todavía no había dado respuesta a las preguntas que se le estaban haciendo en función de manejar lo que es la integridad electoral. Hay tiempo, muchos dicen que no, para poder buscar respuestas rápidas a este tipo de incidencias. Y número dos, el tema aquí está en cómo es la accountability, que se llama, cómo establecer responsabilidades ante un proceso que está siendo señalado en muchos lugares, pero particularmente en los estados bisagras, que son los que deciden quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, si no existe ni la voluntad política o algunas instancias de poder donde se pueda señalar que esas incidencias están ocurriendo. Lo otro tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación al caso de Virginia, que de acuerdo a las últimas informaciones que se han conocido, podrían ser repetidas en varios estados donde muchas de las autoridades o al menos de las personas que están involucradas en el proceso sienten que hay una serie de incidencias y que no podrían eventualmente, porque el tema de la Corte Suprema de Justicia al día de hoy tiene que ver con el voto de las personas que no son ciudadanas o algunos de ellos que ni siquiera tienen estatus en los Estados Unidos y muchos de los que se han presentado en los centros electorales donde no se requiere ID y han ejercido el derecho al voto, siendo estos visitantes o extranjeros que no tienen reconocimiento migratorio en los Estados Unidos. Son muchas las demandas y las denuncias que hay. Vamos a ver cuál es la respuesta. Muchos dicen que no hay tiempo para una respuesta efectiva. Sin embargo, las campañas electorales y particularmente la del expresidente Donald Trump ha dicho que tiene un grupo de abogados, de expertos que van a atender estas incidencias, pero el asunto está con el tema tecnológico y no se sabe si van a tener la capacidad. Hasta el momento las denuncias se están procesando, pero son masivas. Estamos fuera de tiempo, Maybor. Te tenemos que despedir. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igualmente.